Buenas tardes, esta es una charla que solemos dar una vez al mes a los familiares o cuidadores de los pacientes que han sufrido una fractura de cadera. El objetivo de la charla es prevenir nuevas caídas, mejorar la función en los pacientes y sobre todo mejorar el cuidado por parte de los cuidadores o familiares. Os he ido dejando un follito de estos en las habitaciones donde primero se ven unas recomendaciones generales y después se enseñan una serie de ejercicios que ya se les ha enseñado previamente a los pacientes. Lo que está bien, pues que los familiares también los tengáis, los sepáis y les ayudéis a realizarlos una vez que se les dé la alta. Otro de los puntos por el que nos preocupamos mucho cuando el médico nos dice, oye, que nos vamos a ir a casa. Nos preocupamos por cómo va a ser la vuelta, ¿no? Pero si yo no tengo la casa tan fácil, porque aquí está todo muy fácil, está el baño adaptado, están las sillas puestas, pero claro, ¿qué vamos a hacer en casa? Y mucha gente se pone a hacer obras y a veces te hacen unas obras que te quitan la bañera y te ponen un escalón así. Y dices, sí, no se puede hacer así porque resulta que igual esa persona no puede subir el escalón y adaptar la bañera es más que suficiente, ¿no? Entonces… Las personas salen caminando, pero luego hay mucha gente pues que necesita también una silla de ruedas para estar en casa. Entonces, bueno, hay muchísimas sillas de ruedas que no me voy a poner a contar todas, pero simplemente saber cuál es el funcionamiento de una silla que tiene ruedas. Para hacer una transferencia, es decir, para pasar de la cama a la silla, o de la silla al baño, o de una silla a otra silla, la silla siempre tiene que estar frenada, ¿vale? Tiene los laterales, tanto en las ruedas grandes como en las pequeñas, unos frenos. Siempre hay que ducharse sentado, por lo mismo, para prevenir nuevas caídas, ¿eh? Y para… Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues… poner una silla siempre estable, ¿eh? Aquí ya solemos tener a veces en las habitaciones, no sé si habréis visto en alguna habitación, que hemos puesto sillas que no tienen ruedas, ¿eh? Una silla que dé estabilidad a la persona, ¿vale? Mejor con reposabrazos. El problema de esto es que muchas veces las duchas suelen ser chiquititas y que no entran una silla grande. Bueno, pues hay veces que se pueden poner muchas más cosas, pero bueno, lo que yo veo práctico para el perfil de pacientes que tenemos son estas dos. Esto es una tabla de bañera, no sé si conocéis. Es una tablita que se pone encima de la bañera que la persona no tiene más que sentarse de costadito, estirar las rodillas para meterse. No tiene que andar metiéndose a la bañera levantando las rodillas, ¿vale? Entonces, con sentarse en el borde no tiene más que girarse y meterse. El material siempre a mano, que es una causa de caída muy común, que la persona se va a levantar a por la esponja o a por la toalla y se cae. Entonces, de antemano preparar el material y que esté siempre a mano. Si hace falta poner jaboneras, pues se pone, ¿vale? Para evitar caídas en el domicilio, pues además de todas estas medidas que hemos tomado de modificar el baño, de utilizar el mobiliario adecuado, hay que evitar tener cables o obstáculos en la zona transitable. También evitar las alfombras, ¿no? Cuando una persona se opera de una cadera, ¿qué es lo que pasa? Que no levantamos igual una pierna que la otra, siempre una está más torte. Como haya una alfombra o algo de altura, también es motivo de caída o de trapezón, ¿vale? Y se recomienda tener también buena iluminación en toda la casa y sobre todo si hay escaleras o si hay escalones o altura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!